Deportistas, juran ante Dios y la patria actuar en el sexto festival de festivales con entrega por tu equipo, respeto por el rival, obediencia por las decisiones de los árbitros y practicar el juego limpio en todo momento. ¿Deportistas lo juran? ¡Sí! Si así lo hacen, que Dios y la patria se lo premien, si no, que él y ella se lo reclamen. Muchísimas gracias.